El gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila, informó que a más tardar la primera semana de febrero entregarán las 20 motocicletas y 420 chalecos antibalas a la Policía Nacional que elabora en la provincia de Trujillo. Esperemos, estamos haciendo las coordinaciones del caso, a fines de mes o la primera semana de febrero ya se le tiene que estar dando esos implementos necesarios, urgentes, de mucha importancia a la Policía Nacional para que hagan su patrullaje y sobre todo también tengan la protección de vida por la situación crítica que vive la región. Yamaha, 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 el monto con los chalecos no le puedo decir la información clara pero ya la buena pro, el consentimiento de la buena pro lo tiene la Yamaha y los chalecos antibalas ya están en el almacén. Respecto a las intensas lluvias con granizo que se vienen produciendo en la provincia de Patás y que han provocado la destrucción de más de mil hectáreas de cultivos y viviendas afectadas El funcionario sostuvo que hasta ahora ninguna municipalidad distrital ha informado su ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades EDAM Estamos, están en coordinaciones pero tengo que indicar, tenemos los almacenes estoqueados tenemos para techo, calaminas, tenemos para abrigo, tenemos frazadas, también tenemos picos, palas, plásticos y queremos apoyar pero tienen que seguir el procedimiento establecido las fichas de evaluación de daños y necesidades EDAM subidos al sistema SIMPAC y nosotros automáticamente coordinamos con las autoridades para el envío de ese apoyo ¿A los alcaldes, secretarios técnicos de defensa civil de las municipalidades? ¿A los alcaldes, secretarios técnicos de defensa civil de las municipalidades? Todavía, tengo que ser realista y tengo que decir las cosas claras, todavía entonces nosotros queremos, nosotros tenemos que en este caso comunicarnos con ellos para que ellos más o menos indicarles el procedimiento pero ya se les ha explicado, ya se les ha capacitado entonces todos tenemos que por eso digo ponernos en sintonía cada uno es responsable en este caso de su jurisdicción y como autoridades todos tenemos que tomar las precauciones del caso De igual forma, refirió que cuentan con el almacén estoqueado para atender a los damnificados